La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una resolución en apoyo a una querella presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA por violaciones que ocurren en la isla de Vieques. Perla Franco con los detalles. La querella fue presentada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y tiene como propósito lograr que Estados Unidos admita y repare los daños causados a los residentes de Vieques por la violación a derechos humanos elementales. Las violaciones contra el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, al movimiento, al libre movimiento en Vieques, el derecho prácticamente al desarrollo. Durante 60 años la Marina de Guerra de Estados Unidos bombardeó cielo, mar y tierra de Vieques. En los últimos 11 años la Marina no ha ocupado estos terrenos pero tampoco los ha limpiado. La Marina nos ha ignorado por completo, claro, nunca ha querido reconocer que los tóxicos que estuvieron lanzando continúan todavía afectando a nuestra población, no lo quieren reconocer. Nosotros creemos que nos deben devolver las tierras, que son, como te dije ahorita, el 54% de las tierras están en manos de ellos, que aceleren verdaderamente un proceso de descontaminación. Mientras tanto, a los viequenses se les restringe su derecho a desarrollar sus propios negocios y al capital extranjero el gobierno les abre las puertas. Al igual que cuando la Marina, el gobierno fue coautor, partícipe, actuó en contubernio con la Marina, lo mismo está sucediendo ahora. A un viequense se le hace la vida imposible conseguir un permiso y los extranjeros llegan con los permisos a Vieques. El desasosiego sigue presente en los viequenses. Si no obtuvimos los terrenos para desarrollar esta isla económica y socialmente, yo creo que con solamente haber detenido los bombardeos, me da a mí todo el poder de yo decir que fue una lucha inconclusa, que no se logró lo que realmente queríamos. Los viequenses aseguran que actualmente casi la mitad de la población de Vieques está compuesta por estadounidenses. Perla Franco, Telesur, Puerto Rico. Gracias por ver el video.